La Secretaria de Educación Pública estuvo de visita en la entidad, se trata de Delfina Gómez. Ella, bueno, pues estuvo acompañada del Secretario de Salud de la entidad y del Secretario de Educación Jalisco también. Visitó las dos macrosedes de vacunación a docentes en el estado. Ella reconoció que este sistema es funcional y es ágil. Es un esquema que se me hace funcionar y da celeridad al proceso. Algo que me gustó mucho es que me comentaba aquí el Secretario de Educación que ha sido precisamente a través de visitas que ha hecho en otros estados como Veracruz, Nayarit, en donde precisamente observaron cómo era el proceso y eso permitió que hicieran algunos ajustes y de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su población, hicieron ajustes. Bueno, eso fue en el Auditorio Benito Juárez, pero también se fue al Centro de Vacunación de la Universidad de Guadalajara y allá, bueno, se reconoció a los voluntarios por el apoyo en la vacunación. Ahí el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, aprovechó para presentarle el proyecto del Centro Cultural Universitario y pedir apoyo de la federación para concluir lo que falta. Es el caso del Museo de Ciencias Ambientales. Esta gira culminó en Casa Jalisco, donde se reunió con el gobernador del estado para la presentación del proyecto educativo en la entidad. No desaprovechó al rector, ¿no? No, no, pues es que... En el delfina, viene la secretaria, a ver, luego, luego... A sacar las peticiones. No, no dejaron ni la oportunidad para presentarle, pues, este proyecto que falta, este Museo de Ciencias Ambientales, que está proyectado en el Centro Cultural Universitario. Bueno, en fin, ahí está el tema. Por lo pronto, esto fue parte de lo que ocurrió aquí en entrevista con la secretaria de Educación Federal. Bueno, pues, se le aprovechó para preguntar lo que tantos cuestionamientos ha generado la suspensión de la... pues, de esta evaluación PISA. Así es que aquí, Delfina Gómez Álvarez aseguró que la prueba del programa para la evaluación internacional de los alumnos PISA no se suspenderá. Esto es lo de que se especuló que en México estaba abandonando esta prueba. Señaló que esta información, sí, era una sola especulación, ya que es fundamental tener la evaluación para poder evaluar, pues, el camino a seguir en el tema de educación. La intención que tenemos en educación es que siga. O sea, para nosotros el estar en PISA es algo fundamental, sobre todo por el objetivo que tiene. A nosotros como maestros nos sirve mucho para un diagnóstico y nos sirve para conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que eso permite, o tendría que permitir a la Secretaría de Educación Pública establecer un plan de trabajo de acuerdo a los resultados que se tienen. Claro, si no hay evaluación, si no hay con qué medir, pues, qué acciones puedes tomar. Así es que me parece lo que dice la Secretaría de Educación tiene mucho sentido. PISA es un estudio coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, que evalúa las habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en áreas de lectura, de ciencias y de matemáticas. En esta prueba participan 72 países y se realiza cada tres años. México participa desde el 2000 y la última fue aplicada en el 2018. Para que se haga esa prueba, pues, tienen que estar los pequeñitos o los jóvenes ya en sus escuelas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Precisamente platicar. Yo ya ayer me comuniqué con la embajadora que está precisamente de México en la OCDE para que podamos tener una plática y establecer qué mecanismos podemos realizar. Estamos precisamente checando de dónde podemos ajustar lo que va a ser el costo de esa prueba. Fíjate, dice la secretaria que habló ayer con la embajadora de México en la OCDE. Entonces, quiere decir que se había fundamento, sí, de todas las publicaciones que se dieron, que se informaron, de que debido a este programa de austeridad que implementa el gobierno federal, pues, habían suspendido todos los trámitos para realizar la prueba. Si la secretaria habló ayer con la embajadora, quiere decir que entonces había razón de preocupar, de preocupación. Después de esta aplicación, Delfina Gómez, la secretaria federal, dijo que se trabajará en un plan de estudios que se enfoque en las áreas de español y matemáticas, que son las más débiles según los resultados de la prueba 2018. En cuanto a rezago educativo, Delfina Gómez mencionó que aún no hay números nacionales, pues, falta platicar con los gobernadores de cada estado para conocer la problemática que dejó la pandemia en la educación, que es muy importante. Así es.